Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul provoca que Tiago Goulpi deje de ser el cobrador de penaltis del Toluca FC. Tiago Goulpi ya no trotará de portería a portería para ejecutar la pena máxima. Y es que el guardameta accederá a que otro jugador sea el tirador oficial de los penales que se marquen a favor de los Diablos Rojos, derivado de los últimos cobros que, precisamente, falló contra Cruz Azul. En el último torneo, Tiago Goulpi recibió doble oportunidad para marcar en la puerta de Kevin Mier, sin embargo disparó equivocadamente en ambos intentos. Es una decisión que ya se ha tomado. ¿Quién va a patear? No lo sé, pero no soy yo y el Mistérica. Renato Paiva ha hablado conmigo y me ha dicho que va a ser otro jugador el que va a patear, dijo tras la goleada a Mazatlán FC 3-0. Por otro lado, Tiago Goulpi lanza fuerte mensaje tras cantos homofóbicos de la afición de Cruz Azul. Tiago Goulpi lamentó los cantos homofóbicos dirigidos al durante el partido contra Cruz Azul, pero espera que ya no se repitan situaciones como estas. Por otra parte, opinó de las posibilidades de Toluca en este torneo. Tiago Goulpi fue víctima de cantos homofóbicos por parte de un sector de los aficionados de Cruz Azul, que estaban en una de las cabeceras del Estadio Ciudad de los Deportes durante el encuentro en el que su equipo el Toluca se medía la máquina. Detrás de la portería que defendía Goulpi, comenzaron los cantos de la afición celeste con una conocida canción en la que se escuchó. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, ese no es un portero, es un apú de cabaret. Ante esta situación vivida, el portero lamentó lo ocurrido y pidió respeto. Que no haya más este tipo de cosas, siempre digo que hay que respetar. Al final es parte de la sociedad que vivimos hoy y si ya está prohibido no se puede hacer, dijo Goulpi en palabras para los medios de comunicación en la zona mixta. Habrá que esperar si la Liga MX consideraría algún castigo para la afición o el estadio. Toluca ha tenido un buen inicio de torneo y luce un equipo temible con los refuerzos que adquirió, por lo que Thiago Goulpi ve a su club como candidato al título. Sin embargo, no por el tipo de jugadores con los que cuenta, sino porque considera que es un club grande y como tal siempre debe estar en la lista de aspirantes al campeonato. Creo que por la historia de Toluca, somos de los equipos más ganadores de México y no es por el plantel que seamos, candidatos, este torneo. Por la historia y tradición del club hay que mencionar que Toluca es un candidato. No importa que hace muchos años no gana, pero es un equipo grande y los equipos grandes hay que respetarlos, aseguró el portero brasileño. Por último, Renato Paiva terminó con bronca y destrozó a directivos por culpa de la Leeds Cup. Sin duda alguna, los diablos rojos del Toluca han sido una de las sorpresas en este arranque de la apertura 2024, peleando codo a codo contra Cruz Azul por el liderato del torneo. Por lo muchos esperaban que este encuentro, ya que han sido los clubes que mejor fútbol han desarrollado en las primeras jornadas. A pesar del empate, muchos consideran que el equipo de Renato Paiva fue superior al Cruz Azul gran parte del partido, exhibiendo las debilidades del cuadro cementero. Sin embargo, muchos piensan que el equipo puede caerse tras verse cortado la apertura 2024 para disputar la Leeds Cup. Cortar el campeonato no tiene sentido alguno para el tema de la competición. ¿Quién soy yo para enseñar a las personas a organizar torneos? Pero creo que los paros deben ser para. Selecciones o empiezas Leeds Cup y terminas el campeonato después, o empiezas el campeonato y después juegas Leeds Cup. Paiva no ha sido el único que se ha quejado de la calendarización del fútbol mexicano, ya que durante la semana varios técnicos han cuestionado esta decisión. Sin embargo, saben que este torneo puede ser de gran ayuda para poder establecer su idea de juego antes de que reanude la Liga MX. Igualmente, Paiva fue cuestionado sobre si hay presión sobre ganar el título, después de la gran inversión que han hecho este verano, por lo que el estratega Portugués señaló que es algo bonito. Mencionando que Toluca está preparado para competir por el título de la apertura 2024. Es una bonita presión estar arriba y pelear por el campeonato. Esa es la presión que yo quiero. Sacamos nuestras lecciones y aprendizajes de seis meses de torneo, lo que pasó y lo que no pasó. No merecíamos salir con Chivas, pero al final esto es de hacer goles. Pero esa presión fue aprendizaje, fortalecer la plantilla, traer dos jugadores para cada lugar y que la competencia mejore mucho.